bienvenido también al corral y al equipo de los toros tu casa gracias por la oportunidad de espacio aquí verdaderamente me siento agradecido el primer día aquí con los toros del este ya me siento me siento en casa soy de aquí nacido criado y estamos aquí tomó motivo mira no y bien que le queda el naranja el ya te vimos en este primer día de entrenamiento activo llegaste muy temprano para que todo el mundo sepa que el hombre llegó tempranito a este primer día de entrenamiento y bueno cómo te recibió la gerencia como te recibió lino ribera pues no sé como tú mencionaste estamos aquí de temprano vamos a meter manos de temprano ponernos ready a trabajar en las pequeñitas cosas que tengamos que trabajar y me siento contento que la gerencia desde un principio siempre se mantuvo en contacto conmigo tenemos una buena relación lino ya tú sabes el final conmigo ese fue uno de los primeros que me dio la oportunidad aquí en la en la liga dominicana el primero que confió en mí de decir lo voy a meter un terreno de juego porque yo conozco ese talento lo venido viendo y gracias a él tú sabes me he desarrollado mayormente aquí también en la liga dominicana y le doy muchas gracias a él siempre y él lo sabe que cuando yo lo veo me pongo loco con él mira eres de casa y yo sé que muchos los fanáticos van a estar esperando ya esos primeros juegos verte jugar acá en la romana con el equipo de los toros que espera o que le va a ofrecer germín mercedes a la fanaticada taurina bueno tú sabes que yo siempre yo siempre doy lo mejor de mí siempre le doy un mejor show a la fanaticada mía que siempre me están apoyando tú sabes que cuando yo entro el terreno de juego ya yo soy otra persona no soy la misma sí que me tiene de que hablando hablando normal porque sabes tengo una causa que ayuda mi equipo siempre en el equipo que yo pertenezca siempre trato de dar lo mejor de mí me teman o me vuelvo ahí que no conozco a nadie tú sabes y yo voy a fuego porque a mí lo que me gusta ganar me gusta que el equipo donde yo te se sienta bien conmigo así mira cómo está jugando ese muchacho me gusta como juega y mayormente eso es lo que es lo que yo he venido haciendo en mi carrera como como pelotero profesional germín tú eres uno de sus jugadores bastante explosivos aunque como tú dices ya fuera del terreno eres más tranquilo pero en el terreno el hombre sabe lo que tiene que dar y eso es lo que se espera entonces para esta temporada con los toros de este primer día de entrenamiento hay muchas caras nuevas porque hay muchos jóvenes invitados pero también muchos veteranos con quién fue el que tú más te encontraste dijiste reencontraste y dijiste vamos a charchar mucho acá hay mucha cara nueva aquí en el equipo pero hay unos cuantos de los muchachos viejos que yo lo conozco como está madrigal igual de madrigal por ahí está mejilla está vuelta arriba ahí está el jumbo día y son un sinnúmero de los muchachos que se van a continuar integrando que esperemos que que día a día tú sabes tengamos nuevas integraciones de la misma de la misma consistencia que nosotros y realmente estamos red y estamos estamos aquí poniéndonos red y apalante mira antes de finalizar tu experiencia en méxico en venezuela te vimos también bueno que a la fanática venezolana yo vi que te recibió pero con mucho cariño y gracias a dios esa fanática venezuela me recibió me recibió que yo no me lo imaginaba no sabía que esa esa pelota por allá era así a pesar de que está comenzando ahora mismo creo que tiene como 34 años esa liga esa liga está nueva y realmente me sentí bien allá el apoyo de esa de todos esos personajes que me vieron allá se volvieron loco conmigo hoy que tú haces aquí yo felicidades me siento contento etcétera yo también me siento contento porque tú sabes cuando uno va a un lugar nuevo y te reciben con ese cariño que tiene que dar lo mismo para atrás y con y con lo de méxico tuvimos ya casi casi un mes sabes yo fui para allá yo no había jugado tenía tú sabes no jugué la temporada pasada fui para allá y me estaba poniendo desde allá y tú sabes son cosas que ellos toman sus decisiones de que un ejemplo yo sí también fue que yo firme por un mes garantizado y tú sabes yo no había jugado ni nada de eso no tampoco como formar sino que ellos toman sus decisiones ellos son su propio dueño pero seguimos jugando y nos sigamos manteniendo lo importante es que ya estamos aquí para armar el toro el toro lío bueno ya despídete de la fanaticada por ahora señores porque ya lo acabo de mencionar este hombre es explosivo vamos a ver esa explosión en el terreno de juego así que un mensaje final para la fanaticada taurina y también para la fanaticada de la liga porque ya pronto comienza el béisbol invernal bueno esa fanaticada ellos saben quién es yermi mercedes ellos saben que cuando yo estoy aquí en el terreno les vengo a dar un show que ellos vienen a disfrutar cuando yo estoy a ellos saben que les voy a dar un buen show y les pido les pido que sigan apoyándome que sigan confiando en mí tú me entiendes que ellos saben que siempre yo le pido eso a ellos que no me dejen solo porque sin ellos yo no soy nada tú me entiendes y por eso que yo trate de dar lo mejor de mí siempre para que ellos se sientan contentos conmigo jayminator en la casa señores en la romana así que pendiente nosotros vamos a estar al tanto de los entrenamientos de los toros del este para que ustedes vean cómo va avanzando el equipo taurino de cara a la venidera temporada a la